¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Conspiracómicos. Se encuentra conmigo mi querido Marco Burgos. ¿Cómo estás? ¡Hola! Mi querido Peter Ríos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo andan, muchachos? Aquí tenemos una... Y yo, Daniel Beltrán, Fatman, en vivo, para todos ustedes. Ya te va a quedar el nombre. Ya, claro. Fatman está perrísimo. Es un buen nombre. ¿Mitad hombre, mitad animal? Mitad hombre, mitad lípido. Y yo no entiendo tu outfit, tu disfraz. Yo, bueno, venía de Naruto Uzumaki, güey. Ajá. Del anime de Naruto. Pero, como no tenía bandana, hice un crossover de Naruto y One Piece representando a ambos fandoms. Ok. Para que se dejen de mamás también, porque luego se pelean por pendejas, güey. Eres el pirata de las siete colas, entonces. Soy el pirata de las siete colas. Me sorprende que domines, güey, tanto, güey. Sí, sí, sí. Me voy a ser orgulloso. Soy muy rápido ese pensamiento, o sea, lo domina. Es una cosa, güey, tremenda. Mucho chino. Este, y aquí está Pedro tan, 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 taran, tan, taran, tan, 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 tan. Güey, yo sigo teniendo mi queja más álgida. No sé si estés conmigo, Marco. Tú eres Spider-Man, güey. ¿A quién intentas engañar? Ya lo expliqué todo el camino, güey. Así, persona que me topaba me decía, oye, pero ¿por qué no eres Spider-Man? Así, el vato del que pedía dinero, así, el que limpiaba vídeos. ¿Por qué ellos quieren ver Spider-Man? Ellos, güey. Es que el traje de Spider-Man, ah, ya, es que se sabe. Contexto, es muy fan de Spider-Man. Sí, soy muy fan de Spider-Man. O sea, se sabe, se sabe que soy fan de Spider-Man, pero es que yo tengo un conflicto muy grande con las personas que utilizan el traje de Spider-Man por el paquetón. Sí, güey, es que ahí trae pistola, pues. O sea, se te da el paquetazo. Sí, tú dices, oye, no más, pues ¿por qué Spider-Man me está saltando, dices? Y el calcetinazo puedes aplicar, ¿no? Sí, güey, entonces, en la ley es, la ley. Si tú te pones un traje de Spider-Man, utiliza cuatro boxers, güey. O el sombrero de Mario también. También, una o tres dobladas, para adentro. Sí, porque no se tiene que ver así, güey, de incómodo, pero la neta es que ya no me queda igual que cuando lo compré, güey. ¿Por qué, güey? Y el traje se está estirando cada vez más, güey. Ay, ya, güey, no sé qué se está poniendo, viéndome. No, no, la parte de la entrepierna ya no cae. Le tuve que hacer un hoyo y una extensión. Sí, o sea, tuve que añadirle tela en la entrepierna. Y dije, ¿cómo? Tela de jokai. No, no, es que, no sé, no es tan cómodo andar en un... Sí, o sea, evidentemente... O sea, fue el extremo el güey, ¿eh? Ahora vengo oversized. No, güey, iba a estar sentado, no quería que se notara la ojita. Aparte, iba a estar todo incómodo así derechito. O sea, el tema de las mujeres así cuando se ponen vestidas. Ay, no, esta era plena, porque se me cae la chichila. Así iba a estar el pedro con su traje de Spider-Man. Pero, güey, la neta, tienes el físico, va a ponerte esa mamada, güey. Ponte el de Miles Morales, güey, que traes un pinche short arriba y listo, güey. Otro contexto. Se me fue. También ponote el pedro, güey. Se me fue. Ah, muchas gracias. No, no, no. ¿A ti? Me están sonrojando. ¿Qué es Tati? No, no, no. A ti. Gracias por existir. Sí, sí, sí. O sea, por hacer que nuestros ojos se cautiven. Bueno, güey, les ofrezco una disculpa por privarlos de ropa tan ajustada de mi parte. Ok. No, no te disculpes. Bíchate. Sí. Ya, quítatelo, quítatelo. Quítatelo todo. ¡Bueno! No, a ver, no. A ver, respetó todos los colores. A ver, otro contexto. ¡Es Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Se felicita en Halloween? O sea, es un feliz Halloween. Es una buena fecha, es feliz. Es que, mira, justo hoy vamos a hablar sobre Halloween, ¿no? ¿De dónde viene esta pinche fecha? ¿Por qué hay que felicitarnos, no hay que felicitarnos, etcétera, etcétera? ¿Qué teoría conspiranoica hay detrás de Halloween? Yo creo que la teoría conspiranoica más aceptada y más acertada es la que todo el mundo sabemos. Es una fecha en 2023 donde la mercadotecnia nos ha llevado a gastar en un chingo de mamadas. Nomás. Yo gasto en otras cosas, ¿no? Inventando en una fecha. Sí, como en trajes de Mario Bros. ¡Una palabra, Julio Marcos! ¿Quieres decir algo? Dilo. La teoría, güey, conspiranoica en el tema es... Ok. ¿Qué es Halloween? Ok. Una fiesta estadounidense. Una fiesta americana. Eso es lo que nosotros creemos. No, no, no. Los pendejos. No, a ver. Por eso. Lo que... El común piensa... No sé si es el común, ¿no? Mucha gente piensa que es una fiesta estadounidense, que es algo inventado en Estados Unidos. Y no, ¿no? Ya lo que ibas a explicar tú que viene de algo celta. No, no, no. Dale. No, no, continúa. Quiere decir cuál era la teoría y tú la vas a romper. Tú la vas a romper toda su madre. No, no, no. Danos ese contexto tú, cabrón. Tú lo traes más fresco, más al dedillo. La teoría que yo les iba a decir es que hoy, en 2023, creemos que es una invención de los pinches gringos para vendernos chingadera y media al Walmart. ¡Todo es tu culpa, Walmart! ¡Todo es tu culpa! Que no te da dinero. ¡Es tu culpa, Walmart! ¿Sabes de quién es más culpa, güey? ¿De quién? Disneyland. ¿Disneylando? ¿Disneylandia, güey? ¿Disney? ¿Por qué? Mira, güey. Hace poco estaba viendo... Tú no sabes lo que pasa en Hibuya, en Japón, güey. No, no. ¿Sé qué es Hibuya? Ni que es Japón. Bueno, creo que se dice así, ¿no? O estoy valiendo verga. Sí, 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 güey. Estoy bien. Es que no sé de qué hablas. Da más contexto, por favor. Ah, bueno. Haz de cuenta el carnaval de Mazatlán, pero en Japón y con Halloween, güey. Ah, ya. O sea, cagadero. Entonces, no, no sé qué pasa. Muchísima gente degenere, voltean carros, degenere de todo tipo, visual, palpable. ¿En Japón? En Japón, güey. Pero en Halloween. Es como que el día del degenere... Como la purga, así de que, órale, güey, dos horas eran lo que les de esos chingadas van a ganar. Sí, sí, sí. Familias, este, niños, a la verga todos, vámonos de aquí, güey, porque es el cagadero. Entonces, Shibuya. ¿Y cómo dije? Shibuya. ¿Festival de Shibuya? Shikunguya. Creo que lo dije así, ¿no? Bueno, el festival de Shibuya, güey. Este, y eso, güey, estamos hablando de que es la festividad más grande de Halloween en el mundo, güey, o de más cagadero, al menos, güey. Y esa la llevó, bueno, lo popularizó Halloween en Japón, Disneyrando. ¿Disneylando? O sea, Disney popularizó Disney de ojos rasgados, fue y les dijo a todos que voltearan carros. No, 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 no. Esos fueron, es que Shibuya en sí es una zona con muchos antros, güey, con mucha fiesta. Ok, ok, ok. Hay mucha concentración de morros de 18, 19 años, 20 y tantos años. La hormona, el cagadero. Entonces, Halloween es la excusa perfecta para mandar todo a la verga y ya sea. No está como tan disparatado de lo que pasa aquí en Culiacán, güey. Güey, me están escribiendo a los agricultores, güey. Sí, sí, güey. O sea, me estás escribiendo. Ah, pues es que es eso, pero con más, es que es una barbaridad, güey. La fiesta de Halloween de cualquier antro en Culiacán, güey. Eso, pero por diez, es que es una exageración. No, es que literal, si has ido al carnaval de Mazatlán, güey. Claro, claro. Que hay partes en que estás así a la verga o no puedes caminar. O sea, es así de que hay un chingo de gente. Ah, pues así. Un poco raci de tu parte, pero sí. Ok, me sorprende siendo un país tan derecho, tan recto. Sí, como que todo el mundo se porta bien y la chingada. O sea, me sorprende bastante que lo hagan. O sea, ¿poco se habla de eso? Yo no sabía. Nunca lo había escuchado. ¿Sabes por qué me enteré yo, güey? Por Jujutsu Kaisen, güey. Si ubicas. Sí, claro, claro. Ah, pues ahorita están en el arco de Shibuya, güey. Y yo no sabía, güey. Yo empecé a ver el arco de Shibuya. Yo me enteré hace un mes, güey. Un poquito más, güey. Entonces yo empecé a ver el arco de Shibuya, güey. Que consta de que esperan Halloween porque hay mucha gente y van a hacer algo con esa gente, güey. Pero yo pensé que por ser Halloween. Pero no, es un pedo. ¿Esa es tu fuente? No. Que no va a decirme que hay siete demonios que están. No, obviamente, pues ya me metí, de hecho, al stream de hoy de Shibuya. Hay varios streams en YouTube y todo. Y el cagadero. Y también vi videos de gente hablando de eso, ¿no? Me micro-documenté. Tampoco. Pero sé que existe y sé que es un cagadero. Y tiene que ver con Halloween. Y ya pasó en Japón. No, ya en Japón es Día de Muertos. Pues hay que ir, güey. Hay que ir a Halloween, güey. Estas hechas del año que entra, ¿cómo andan? ¿Para Japón? Pues buscamos un vuelito cada vez. ¿Halloween? Sí, hay dinero, no, mamá. Oye, este... No, no, no. Y al jalar ganamos. Entonces, literalmente, es Halloween. ¡Halloween! 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 ¡Es un aplauso! Gracias, gracias. Suscríbete a la verdad y comparte. Y no se tiene sus manos. No, asesino me pela toda la verga. Sí, tuvo de más. Pero bueno, ese es el contexto Halloweenesco que tenemos en el inconsciente colectivo. Pero, el origen. ¿De dónde viene esta festividad, Marco? Es un origen celta. Ajá. Este, llamado pagano. Obviamente, por la iglesia cristiana. Exactamente, sí, sí. Porque, pues, obviamente, cualquier religión que no sea la cristiana le van a decir pagano. Entonces, este... Pues ahí viene, güey. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llega a América? Bueno, pues sabemos que hay una migración importante de toda la comunidad celta, de los irlandeses, hacia los Estados Unidos. Y entonces cae en América a través de esa migración. Y que, por cierto, uno de los principales lugares por donde llegaron las personas irlandesas es Nueva York. Lugar en el cual visitó Pedro Ríos. Conocemos bien. ¿Qué quieres saber de Nueva York? Yo... Queremos... Queríamos grabar este podcast como desde hace 55 mil años. No podíamos. Porque el señor acá de... Oye, Marco, ¿qué pedo, güey? ¿Qué vamos a hablar del podcast? Y le hablábamos al Pedro. Y el Pedro en una foto acá en el Rockefeller... Central Perk. Central Perk State. No sé, güey. Aquí estoy tomando un café, güey. Me está dando vértigo, güey, la chingada. No, este... I don't know, te decía, ¿no? Sí. I don't know. So, so... Sears. El Sears de New York. New York Sears. Es que como no me gusta como aquí le dicen Sears, y dije, voy a ir allá. Allá sí le dicen Sears, dije. No, no puedo olvidar lo del programa pasado, lo del Creator. Se escucha hermoso. Güey, es que se llama Creators, güey. Sí, güey. Pero pues acá en la banda le dice Kratos, güey. Sí, o sea, ubícate tú también, cabrón. Oye, güey. ¿Cómo te fue en Nueva York, güey? Che, cuéntanos rápidamente cómo te fue, güey. Chinguieron. Muy bien. No fui lo suficientemente cerca como para ver las cosas de Halloween. Yo estaba muy emocionado porque pensé que me iba a tocar ver... El ambiente. El ambiente, ajá. A lo mejor, obviamente yo sabía que no era la fiesta porque las fechas no daban, pero sí a lo mejor una decoración. No recordaba que era primer mundo y que ellos si quieren decorar un día antes, pueden decorar un día antes. Entonces, no había absolutamente nada. De repente entré a un Target. A un Target donde... Un Chariot. Un Chariot. Para los que decimos Kratos, ¿qué es eso? El Target es una tienda, güey. ¿Cómo lo describirías? Es un Walmart, güey. Target, según yo, es objetivo, ¿no? Es un objetivo, sí, como la Diana, sí. Ah, no, pero es una tienda. Es una tienda, pero si no... Sí, es que me dio muchos aires a Waldo's. Es como si Walmart y Sears se combinaran. ¿Como si Walmart y Sears se combinaran? Como si Waldo's y Walmart tuvieron un hijo. Sí. Pritcho, sí, sí. Es que yo... No, Pritcho, no, güey. No, no, no. Es que es cierto, la función entre Waldo's y Walmart es Pritcho. No, es que yo... Me dio muchos aires como de Waldo's porque es que en Waldo's se encuentras de todo. De repente ves un área de ropa, ves un área de plantas. Es como si un Walmart y un Best Buy tuvieron un hijo. Creo que más o menos lo tengo claro, güey. Vamos a seguir. Un Waldo's y un Walmart. Un Waldo's y un Walmart. Sí, es que es como un Waldo's, pero con cosas no tan de mala calidad. Dice Jacobo que sepa telefones esteroides a los cuantos. Ajá. Waldo's. Porque venden tenis. Lo que acaba de decir, Pedro, no nos representan. Aceptamos patrocinios. Ah, no, yo amo Waldo's, güey. No, yo amo Waldo's. ¿No más Waldo's, no? De hecho, esto es de Waldo's, güey. Es Waldo's. Sí, no, no. Esos Waldo's también. Waldo's. Todo Waldo's. Promoción gratis a Waldo's. Si quieren decorar ahorita que venga Navidad. Waldo's. Hay que meterla ahí porque sí, sí tiene muy buena decoración. ¿Cómo sería en inglés? Waldo's. Waldo's. Wild. 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 Nos estamos desviando demasiado. El punto es que... ¡Halloween! Halloween, no me tocó vivirlo. Yo quería vivir un Halloween en Nueva York, pero ¿sabes qué se siente mucho más? Me sorprendió que dijeran, ay, es que es una fiesta gringa. Se siente mucho más el ambiente en Navidad. Súper sí, güey. Claro, es así, güey. Como si se fueran a brincar totalmente el Halloween y ya están empezando con decoración navideña. Es que hay así súper crismas, manufuakas, güey. Sí, o sea, no hay nada de Halloween. Sí, sabes quién está atrás de Santa Claus, ¿no? También Mickey Mouse. Coca-Cola, güey. Mira, ¿quién es? No, sí, se supone que... Sí, no, por los colores. O sea, Santa Claus real lo inventó Coca-Cola, güey. O sea, no es como que Papá Noel existía allá en los nórdicos y con Kratos y con la chingada, ¿no es cierto, güey? ¿Por qué no? No viene de la Antártida ni de la Artántida, como decías tú. O sea, güey, lo inventó Coca-Cola, güey, en los 50, güey, y se hizo el gran putada, damadrazo esa chingadera, güey. Y hoy en día, la imagen número uno de Navidad es Santa Claus. Nos estás quitando el programa de diciembre, ¿eh? O el Santo Claus, como le dicen aquí en Sinaloa. Santo Claus. Pero como es Halloween, es Santo Tross. ¿El Santo Tross? Como dice Jack. Ah, Jack, el destripador. No, no. No me acuerdo, no me acuerdo. El Jack Sparrow. No, el Jack... ¿Cómo se llamaba? Nightmare Christmas, una madre cibada. The Drah. A mí me sorprende demasiado el asunto de Jack. Porque, a pesar de que Jack es una... Tengo entendido que es película navideña. Sí, claro. Pero se volvió un símbolo de Halloween. Pues es que, güey, todo Tim Burton es un símbolo de Halloween, güey. O sea, el vato vive en un Halloween eterno. Bueno. O sea, ese güey es Halloween, así. Sí, es cierto. No más que en Navidad, pues, habla con Jack. Hablando de teorías, Tim Burton inventó Halloween. Ojo, ojo, la teoría de conspiración noica, güey. ¿Y por qué en Finlandia hay un pueblo con la historia de Santa Claus? Si supuestamente es gringo. ¡Oh, salió la teoría, eh! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Chance es de Finlandia, güey. Que en Finlandia hay un pueblo con la historia de Santa Claus. Güey, en el fuerte hay una historia del zorro. Y no, el zorro no estuvo en el fuerte. No, 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 pero si vamos de que se supone que Halloween, mucha gente cree, güey, malamente, que es de Estados Unidos, puede que también Estados Unidos se haya clavado. Es que claro que lo hicieron, güey. O sea, agarras. La Navidad, güey. Ellos agarraron, o sea, digo, Halloween agarraron la festividad celta y le metieron dos, tres dulcecitos y calabacitas y qué más vendemos y palo, vámonos, ¿no? Es como un potencializador de la fecha, vamos a decirlo así. A mí lo que me llama mucho la atención del Halloween acá en México, o más bien el cómo, por ejemplo, yo formé parte de esta generación en la que a mí mis papás no me dejaban festejar Halloween. O sea, yo iba acá, te sigo. Porque acá y así. Ajá, o sea, la religión te decía, no festejes Halloween porque está mal, blablabla. Mamatas. Pero seamos francos, el Halloween no, o sea, se festeja en realidad el dame. Ah, se morda. Claro, güey. Sí, o sea, es la compra de cosas, decoración. En realidad no estás festejando a nadie en específico. Sí, es un día que te das permiso de disfrazarte de... Exacto, y pedir dulces. Creo que si somos muy cerrados, se limita, disfrazate y pide dulces. Y ya, creces, ve a fiesta. Que los celtas le llamaban tributo. A ver, platícanos eso. O sea, hace poquito, güey, de que, es que ni me acuerdo qué vergas eran, brujos, chamanes, no sé qué chingados. Brujas, brujos. Entonces hacían sus rituales y lo que iban a ofrecer las ofrendas. Los niños iban a las casas a tocar las puertas por lo que iban a ofrecer. Entonces, por los tributos, ¿no? Entonces los niños iban a las casas por los tributos. Se lo llevaban a estos güeyes, no sé... A los brujos, a los entes, a las entidades. A los güeyes que se encargaban del... No, la operación. Sí, sí, sí. Del ritual, güey. Se fue la palabra, güey. Entonces, va por ese lado, güey. Disculpen la poca documentación. Acostúmbrense. No le tengan miedo al público, cabrón. O sea, no somos especialistas de ni madre. Sí, sí, sí. No, es que más vale aclararlo porque, bueno, es internet, ¿no? Sí, no nos estemos disculpando cada 10 minutos, cabrón. Somos unos tiktokers, streamers, estando pesos. O sea, no, no mames. Tampoco no esperen confeti, ¿no? Sí, sí. De hecho, ustedes en los comentarios van a darnos más información de la que sabemos. Exactamente. Seguramente. O si no, mira, métete a tiktok y pon Halloween. ¿O qué es Halloween? Está todo, güey. Sí, o sea. Pero a ver, nosotros somos de diferentes generaciones. Totalmente. ¿A ustedes sí les tocó festejar Halloween de niños? Mira, eh... Bueno, a ti les tocó vivir el Halloween, ¿no? O sea... Yo llegué de rato, así. Me iba a vivir en el barco, así. Yo fui más soltero, güey. Ahí está. No, no, sí les tocó... Sí, chica, tu madre. A ver, a ver, pues, fiesta, fiesta tu... No, güey. Yo soy el más grande de esta mesa. Teo 30. Tengo 39 años y al Chile te va, güey. A mí me tocó vivir Halloween en la Ciudad de México y era bien raro, güey. O sea, mi mamá, pues, es de Angostura, Sinaloa, ¿no? Mi mamá provinciana, que tenía una frase, pues, tatuada en la frente diciendo... ¿Cómo inventan pendejadas, no? Entonces... Típico de Angostura, ¿eh? De frase, ¿eh? Muy buena. No me dejaba mucho así como que... Ah, disfrazate y la chingada. Pero no por un tema de... Ay, la religión. No estés gastando en mamás, ¿no? O sea, más por ese lado. Después ya me tocó ir a las fiestas, güey. Ya me tocó más acá en Culiacán. Yo no lo viví de morrito. A mí Halloween no existía, güey. De repente, sí llegué a ir a pedir dulces así como que en una colonia fresona de que mi mamá no podía decir... Ay, déjense mamás con... Ambiente controlado. Exactamente. Íbamos así con amigos muy... Es que si tú quieres pedir dulces, te vas a una colonia fresona, güey. Güey. En colonia normal no dan dulces, güey. No dan dulces, te dan una verdad. No hay dulces, güey. No, y ¿sabes qué? Son las más propicias para Halloween porque las colonias culeras realmente sí dan miedo, cabrón. Ahí sí debería ser... Ellos no festejan Halloween. Viven en Halloween. Ellos son Halloween. Pero sí, la colonia fresona es de a huevo que... Ay, la señora que pone el chingazo de calabazas y la puta madre. Y que salen los niños blancos ahí. Ah, sí. Muy importante lo de blancos, güey. ¿Es cierto? Sí, güey. O sea, realmente aquí en Culiacán las colonias fresonas son las que se maman en el Halloween. Mira, yo en mi caso, en efecto, íbamos a la casa de una amiga que tenía mamá. Doctora. Entonces vivía en una privada, güey. O vive, no me acuerdo. No sé. Tengo años. De chiquito, güey. Entonces, ambiente controlado. En grupito con otros niños. Nos vamos de casa en casa. Súper controlado. Es lo que recuerdo yo de niño, ¿no, güey? Pero te mamabas desde chingón. ¿Eh? Se me hacía... No sé, güey. ¿No esperabas Halloween con ansia? Espero más Halloween ahorita, güey. Bueno, bueno. Es que estamos hablando de niños, de niños, ¿no? Sí, sí. Ahorita lo espero más que Navidad a la verga, güey. No, de niños es Navidad. Es como que mi fecha que más espero en el año, güey. Pero ahorita es Halloween a la verga. ¿Y tú, Pedro, de Navidad, cómo lo vivías, güey? ¿Cómo, cómo? ¿Navidad? No, no, Halloween. No, mami. ¿Dijiste Navidad, eh? ¿Dislexia? ¿Cómo lo vivías? Ok. ¿Cómo? No lo adites, no lo adites. De Halloween, cabrón. No, no. Halloween, ¿cómo lo vivías de morrillo, güey? Es que yo, bueno, yo me tengo muy marcado con divacatecismo, güey. A mí me decían... Ah, es que sí nos debijiste. Qué pendejo yo también. No, Halloween está mal. O sea, sí, como Halloween está mal. Ahorita es cuando ya me doy cuenta que una persona acá, friki, geek, güey. Halloween es su fecha, güey. Claro, güey. Halloween, ahorita, digo, no sé si... Al menos yo, creo que ya que creces le pierdes el miedo, güey. Dices, esta madre es una festividad de cultura popular, güey. De repente ves a niños disfrazados y dices, no mames, güey, yo me quiero disfrazar, güey. Sí, sí, sí. Eso es lo chilo, los disfraces, güey. A la gente que le gustan las fiestas, el hecho de la peda, güey, el hecho... Eso es lo que siento yo que ahorita se festeja. Sí, güey. Y aparte, o sea, la señora católica que dice, ay, no, esto es del diablo. A ver, no es del diablo, señora. Déjese de mamadas, por favor. Deja de disfrutar al niño, ya. Esa señora ni es católica, güey. Esa señora es comediante, cabrón, no. Pero, ¿qué te vas a decir? No a esa señora católica, sino a la señora católica que le caiga al saco. Déjese de mamadas. ¡Basta! Como diría mi mamá, ¿cómo inventa pendejadas, señora? Eso, ya, no es del diablo, dejas su hijo. Oye, pero te daba miedo realmente Halloween. O sea, lo percibías como diciendo, madres, güey, viene la pinche fecha del diablo, chiquen a su madre. A mí me inventaron tantas cosas, güey. A mí me tocó el juego a Yu-Gi-Oh, yo juego a mucho Yu-Gi-Oh. Pero a Yu-Gi-Oh, después de las 12, se te aparece una niña, güey. ¡A la verga! A mí me tocaron. Con los tazos del Looney Tunes, güey. Es que con todo, güey. Con la que tiene un moñito con una cadávera, güey. Había pinches leyendas urbanas pasadas. A punto de... Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Ay, a la verga! Sí, sí tengo... No sé si va más bien o que se caiga o que no se esté cayendo. La gente que está escuchando solamente hay un letero. Ahí está su pinche diablo, mira. Ahí está su pinche diablo. Pinche cinta corriente. Ahí está, güey. Ya sé, güey. I'm really blowjobbing. Me mataste la ilusión, güey. Yo finalmente pensaba que había algo más allá. Sí, está bien. Vamos a hacer un clip chido ahí. Pero a ver, entonces... ¿Te daba miedo? O sea, estábamos en eso. Sí, o sea, la verdad es que yo siempre he sido muy miedoso. Ok. Hasta ahorita creo que me gusta mucho el tema paranormal, pero porque no he vivido nada directamente. ¿Y paranormales, Momon? Por eso, no me gusta el tema paranormales. O sea, pura gente normal. Pero estás discriminando a la gente que no es normal, güey. What the fuck? Pues sí. ¿Y qué? Puedes declaraciones. Que la volteo. ¿Qué es no normal? No, el tema paranormal me gusta, pero cuando yo era niño sí le tenía mucho miedo. O sea, ahorita, por ejemplo, no sé, llegaba Halloween y era un ahorita... A mí me dijeron que los demonios se acercaban más en épocas de Halloween y día de muerte. O sea, eso te vendía la iglesia así como diciendo... A mí me lo vendían. El diablo anda suelto. Que, a ver, a mí se me hace muy curioso, güey. Eche, porra casa. Le tenías que poner un nombre a esa porra castrosa. Pongan aquí en los comentarios. Pónganse un micrófono, güey. Que se pongan un micrófono. Yo sé, güey. Se la llevan hablando también. Que ya ni siquiera tiene sentido. No sé, yo digo, comí. 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 O sea, nomás repiten una palabra, güey. A ver, aquí en Twitch. Porque estamos transmitiendo en Twitch también, ¿eh? El Marco Loop. Marco Loop. Ahí, chéquenlo. Pueden ir a ponerle un nombre a la porra castrosa conformada por la líder de la barra, Lizette. Conspiraporra. Con la conspiraporra. Liz Rubalcaba y Enrique Jacobo. ¿Qué pedo? ¿Qué ovo? Ah, güey. Lo que iba a decir, güey, que ya vamos a meter ya el tema de conspiranoias, güey. Se me hace muy curioso, güey, que tanto lo sé. Veltas, en una parte del mundo hasta Quinto Culo, donde literalmente la mitad del año no pega el sol. Y acá, güey, los Mexas, Mexicas, América, Prehispania. Raza de bronce. Los prehispánicos, güey. Ambas culturas traían temas de que en estas fechas, en estos días, güey, se abren más conexiones con el otro mundo, con los espíritus, güey, con ese tipo, los portales y cuanta mamá. A ver, que yo soy muy escéptico con esos temas, no lo siento. Si eres muy creyente, a los fantasmas, que ahorita hablamos de esos, ¿quieren, no? Porque yo soy completamente escéptico, güey. Pero se me hace muy curioso, güey. Que, que... Similar a las pirámides de Egipcio y acá... Sí, las pirámides de Ativaca, güey. Que están como que alineadas y un tripuzón así, güey. Qué mamón que en las mismas fechas, básicamente, días de diferencia, coinciden con el tema de los espíritus y conectar los mundos, güey. Que comparten deidades, comparten creencias, comparten... Con otros nombres, pero es lo mismo, sí, güey. ...fechas, güey, comparten... Y, güey, si ahorita yo quiero ir a Egipto, no puedo, güey. Y hay aviones y la chingada, y no puedo porque está más caro que la chingada. Ahora imagínate una azteca, güey. O sea, ni de pedo, güey. Ese cabrón ni siquiera... O sea, tenía el concepto de que existía Egipto, güey, ¿no? Y, sin embargo, comparten fechas y muchas cosas muy importantes. Pero, bueno. Sí está loquito eso, güey. Volviendo a lo paranormal, güey. Eso era lo que yo quería ir ahorita, güey. Ya lo dijiste tú, Pedro. Nunca te ha pasado nada, pero eres más culo que espalda, ¿verdad? ¿Te ha pasado algo, güey? Sí. ¿Aviso fantasma? ¿Escuchado ruido? ¿Se caen cosas? ¿Alguna mierda como la de ahorita, güey? ¿Eso es lo más paranormal que me ha pasado, güey? Que se caiga el de pero, güey. La cinta suena es mi fantasma. Es escéptico completamente, güey. No, o sea, sí te da miedo, pero nunca te ha pasado nada. Creo muchísimo, güey. Pero, ¿cómo crees? Pero me dices que... Me llama religión, güey. ¿Creer en algo que no ves? Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. A ver. Clipsazo. Chinga ching. No, yo creo muchísimo, güey. ¿Cómo crees? Ajá. Pues, es como... No sabría decirte, ¿no? Yo soy católico. No soy... No eres practicante, pero... Ajá. Le vas al equipo. Exacto. No le... Justo. Yo soy Team Jesus, iglesia. No soy tan acorde a la iglesia, pero comparto los valores de una persona católica, ¿no? Ajá. Pero... Cuidado, güey. Hay de persona católica porque... Los que deberían. El punto es que el asunto este con... No sé por qué, güey, pero se me hace más divertido, interesante, creer que hay algo más. Ah, qué verga. Pues, sí. Sí, güey. Porque piénsalo. O sea, si nos limitamos a tener, ¿no? Lo que yo miro... Que ahora, respeto a las personas que son escépticas y que no creen y es... Obviamente, la forma más correcta, güey, verlo, quizá. Ajá. Los que creen en la ciencia y el hecho... Ajá. Pero te digo... Es la forma comprobante. ¿Más correcta? Quizá. ¿Eh? Dije quizá después. Ah, muy bien. Pero a lo que yo prefiero es que me es más divertido creer que hay algo más, ¿sabes? Sí. O sea, después de eso quizá... No lo sé. Fantasmas. No sé. Sí creo. Sí creo. O sea, me late creer que hay algo más fuera de lo que veo. All right. Ahí te va. Tú no crees en nada eso. A ver. Me cuesta, güey. Pero también estoy consciente de que pueden... O sea, así como hay cosas que no conocemos, que estoy consciente que hay cosas de las que ignoramos por completo, que hay... De hecho, tocamos más o menos tema de que posiblemente antes la humanidad ignoraba... No ignoraba cosas que ahora sí ignoramos, güey. Ajá. Este, entonces, yo sé que nuestros sentidos, que son cinco, nada más, están muy limitados, güey, a comparación de que... El séptimo sentido de los caballeros del zodíaco, güey. O sea, basándome en cosas que sí existen como aparatos que el humano inventó para poder percibir ciertas ondas, ciertas frecuencias, cosas que nosotros nos percibimos, ¿no? Entonces, yo estoy abierto a que puedan haber cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos, ni con nuestras máquinas, y que podría haber algo así, ¿no? Que no podemos percibir. No me cierro, güey, para nada de eso. Porque... Sí, no, no me cierro para nada porque se me hace lo más lógico, güey. Ok. Porque, o sea, los perros perciben cosas que nosotros no, güey. Ahora imagínate, unos un poquito más allá, güey. Entonces, no me cierro para nada de eso que sea un tipo de energía o mamadas de esas. Que, perdón por decirle mamadas, pero... No, no, que te perdone la llorona, güey. Sí, nosotros. Bueno, güey. Conmigo no tienes un pedo, güey. Habla con los vampiros, habla con los sombras lobos, güey. Pero si no soy el que jale las patas. Sí, a ver. No lo llamo, no me atrevo a llamarle a, no sé, fantasmas, espectros, el otro mundo o algo así. A ver, Marco. Igual y... Te voy a hacer una pregunta, güey. Marco bebé, 11 años. 11 años, Marco. 11 años. Tu concepto de bebé está raro, güey. Bueno, niño, pues. Marco niño. Un sábado, 11 de la noche, güey. Estaba jugando, no sé. Super Mario World. Super Mario World. Y de repente decide bajar a la cocina, güey. Por un vaso con agua, güey. Entonces se pone el vaso en la cocina y entonces tiene que apagar la luz y subirse, güey. ¿No te daba un culo tremendo? Claro que sí, güey. Tú creías en la ciencia en ese momento y decías... Claro que no, güey. Las energías y las vibraciones que están en esa dimensión, yo no las puedo percibir a través de... Apagaba la luz y sentías como que te picaba en el culo. Así... ¡Ay! Pero mira, de niño no piensas mucho en eso. O sea, de niño también volteaba a la ventana del cuarto todo oscuro de noche y imaginaba cosas. O sea, es que imaginaba, güey, al con de pátula. ¿Te acuerdas? ¡Ah, güey! Pero me daba miedo, güey. O sea, me imaginaba que por la ventana cago y todo un mañazo y yo... ¡Ah, la verga! Pero a ver, ahorita no me da miedo el con de pátula, güey. Es que nomás a ti te da miedo. Sí, sí, güey. Pero antes de niño, pues podrías pensar que se puede salir un puto espectro, güey, y te come, güey. Pero yo ahorita mismo digo yo, bueno, si me sale un pinche fantasma, ¿qué me va a hacer, güey? Sí, exacto. Yo le voy a decir... O sea, ¿me cago? Y luego digo yo, a ver, se supone que esta madre es intangible. ¡Cago! A ver, yo soy asustadizo por si me sale algo en el océano. O sea, me escamo, güey. No basta. Pero no soy de que me den miedo. No pasa el grito, pues. No pasa el grito. O sea, hasta ahí. Sí, o sea, a mí es que a mí me caga lo screamer. O sea, que te salte algo en la pantalla con un pinche ruidazo. Me surra. O sea, me cago. Es que eso no es miedo, es susto, ¿no? Sí, claro, güey. O sea... Entonces, es lo más miedoso que puedo tener. Que de hecho, estaba jugando Outlast en vivo, güey. Y, pues, pegué como 20 gritos a la verga, güey. No, pero es loco, güey. Oye, güey. No le he puesto nombre a la porra. No he habido nombre a la porra. Ustedes pongan nombre a la porra ahí. Ahí les va. A mí se me han pasado cosas, güey. Un chingo, pero dentro de las que más les puedo platicar, güey. Va justo lo que dices tú, güey. No es algo que ves, algo que... Ay, se me atravesó una chingadera y la vi. Un cabrón ahí, el conde patula. No vi nada, güey. Es algo que sientes, que percibes, güey. Y entonces, eso está cabrón, güey. Me pasó lo que podría conocerse coloquialmente como se me subió el muerto, ¿no? Pero sabes científicamente que es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. El comediante. No, no, no. Que es una parálisis, güey, del cuerpo. Porque tu cerebro está activo, pero tu sistema nervioso... Sigue dormido. Sigue dormido, güey. Exactamente. Entonces, tú te quieres despertar y chinga, tu madre no puedes porque tu cerebro está activo, pero tu cuerpo no responde, ¿no? Entonces... Es un pedo conexión neuronal, Irma, más decir. Sí, nosotros somos una chingonería de ese pedo, güey. De conexiones interneuronales y... De hecho, no hay historia. Nada más queríamos comprobar que sabíamos que era el cerebro. Exactamente, ¿no? Que no sabíamos esas dos palabras. Ya lo sabemos. Y entonces, un día estaba... Llegué a mi casa, güey. Traía dos, tres cheves encima. De esas de que te tomas tres cheves y te duermes un rato y te despiertas y te tienes que volver a dormir. Como cuando con los niños lloran, así de que se duermen y se despiertan. ¡No sé qué más! Y entonces, yo, güey, me acuesto ya en mi cama, güey. Yo duermo boca abajo, entrelazo mis dedos, me acuesto así con la almohada. Vaya, verga, ¿en serio? Sí, sí, sí. Yo duermo así. No, güey, y si siento que... ¿Y no se te entumen, güey? No, güey, si siento peligro, ¿sabes qué hago, güey? De volado. Un puto ninjutsu a la verga, güey. Es un puto saco. Clones de sombras y la madre, güey. Güey, me sorprende lo conectado que está con... Funciona, funciona bien. Güey, no parece que tenga 50 años, güey. Sí. Es fan, Naruto. Es fan, soy Naruto lover. Bueno, total, estaba yo dormido y la chingada, güey. Y en eso, no sé si les pasa que de repente hay fases de sueño donde estás dormido, pero no estás dormido, pero estás ahí como en tres horas y buenas noches. Empiezo a escuchar como a dos fulanas hablando así de, mira, ahí está el Dani. Y la otra le contesta así, sí, ya está dormido con su esposa. Yo ni novia tenía en ese entonces, güey. Tendría 19 años, güey. Y me dice, y le dice la otra, no puede ser, su esposa está muerta. En la A de muerta, escucho un ruido, güey, así de... ¿Te acuerdas cuando te conectabas a internet por teléfono? Así, muerto. Sí, sí, sí. Muerto. Pero un pinche ruido estridente cabrón, güey. Pero sonido metálico glitcheado o sonido... Como glitcheado, como un chillido, como... Como que tiene falso el cable. Sí. ¿Te acuerdas cuando te conectabas a internet por teléfono? Que hacía un ruido... A ver, Dani. Perdón, perdóname, pero no me acuerdo. O sea, sé que pasaba, pero yo no tenía internet en ese... El pendejo soy yo por traerme dos morros. Pero ¿cómo pasa eso con el Wi-Fi? Con el Wi-Fi, o sea, de cable. ¿Cable? ¿Telefono? Oye, pero usaban cable. ¿Telefono? ¿Telefono? Sí, el celular. Sí, sí, sí. Oye, no, pues entonces empiezo a escuchar como un chillido, como un glitch muy estridente, así... Entonces me cago todo, evidentemente. Y me quiero levantar y no me puedo mover. Entonces me cago más, ¿no? Así de... Ah, cabrón, güey. Como que quiero levantarme, no puedo. Y entonces mi primer reacción, güey, fue en mi mente. Todo esto ocurre en mi mente. Mi primera reacción fue mentar madres, güey. Así como de... Como si fuera una lechuza acá, güey. Sí. Una bruja. Una bruja. Decirle... O sea... Sí, sí. Suelta, mijo de tu puta madre. Le hablaba a un vato yo, güey, me acuerdo. Suelta, mijo de tu perra. Me la pelas. Manos te van a hacer falta para pelar, güey. Así empezaba yo a tirar mis mejores insultos. Y de repente, güey... Y me iban para rapear el muerto. Si tú eres el Danny, pero yo ya me subí en ti. Mira cómo vengo a hacer aquí. Y yo te cogí, ni cuenta te diste. Te la metí. Yo. Este... Bueno, total. Me quiero Danny Flow. No, Danny Flow. Ya tu madre me la cojo. El Danny Flow es otro pedo. Se me subió el muerto, pero no me importa porque te dejo con el pito tuerto. Muy Danny Flow, ¿eh? Ahí Danny Flow barras. Rimó, pero no tuvo sentido. Pero estuvo bien. Sí. Total que... Cuando empiezo a pelear, güey, logro zafarme las manos. O sea, me logro mover, ¿no? O sea, logro hacer esto. Ah, que no sé qué. Yo sentía como que estaba haciendo esfuerzo aquí para moverme. Entonces, logro hacer esto. ¿Te das cuenta, no? Oye, güey. ¿Te atora, güey? O sea, se te está tocado. Tú estabas de espalda en toda esta historia. O sea, estaba boca abajo. Lo vulnerable que te debiste sentir, güey. No, pues imagínate. No, o sea... Y tenía el culio parado, güey. Y yo duermo a encuerado, güey. Sin moverte encuerado de espaldas y con dos señoras hablando de ti atrás, güey. No sé, o sea... Oye, güey. ¿Eso fue? Pero ya, naturalmente, así ya batallas para separar, güey, ¿no? Sí. Bueno, pues total. Logro separar así este pedo. ¿Sabes cuánto que hago así? Y en eso siento, güey. Aquí donde tengo los gatos, justamente. El antebrazo. El antebrazo. El gato está acá. Siento como dos manos. Así. Y hasta cuando me vuelven a juntar las manos, güey. Así de... ¡Pérdida! Y tú, tanto que batallé, güey. ¡Vete a la bestia! Y yo así, güey. Ahí sí, literalmente, me cagué. Ahí ya aflojé todos los esfínteres, güey. No, mames, güey. Tú, pues, bueno, ya, chingos o mal. Yo una vez. Rápido, por favor. Ahí lo que empecé a hacer, o sea, ya dejé de pelear, güey. Ahí sí ya dije, no mames, ¿y ahora qué hago? O sea, me acuerdo sentir la frustración de... Estoy vulnerable ante algo que no puedo modificar, güey. Entonces, estoy así como que... Y ahí sí me puse a rezar, güey. Yo, al contrario de Pedro, no soy católico, güey. O sea, sí, pero... ¿Pero qué rezo te aventaste? Pero, pues, me aventé el que me sabía, ¿no? El Osfather. El Osfather. Es que nomás lo uso cuando lo ocupan, güey. Sí, claro, güey. Ahí está, pues. Ahí sí creen, güey. Ahí sí creen, güey. Yo cuando a la ola seca... Güey, pues, total que empiezo... Ahí fue donde más terror me dio de todo el pedo. Ahí fue donde realmente dije, valió madre este pedo. Yo sentía como si estuviera, imagínate, alguien sentado sobre mi espalda aquí, güey. Como si tuviera los pies aquí, rodillas flexionadas, y sentado aquí, viéndome así. Y sentía como que se estaban riendo de mí, güey. Así como de, miren cómo traigo este imbécil. Eso es mentira. Y ahí fue donde me cagué más, porque empecé a rezar y rezar y rezar y rezar. Pero hazte cuenta que yo quería rezar en mi mente, e hilaba, ¿no? El Padre Nuestro. Y de repente metían frases o palabras que ridiculizaban lo que estaba haciendo, güey. Ay, ya, verga. O sea, te estaban interrumpiendo el rezo, güey. Ajá, me interrumpían el rezo, güey. Entonces, mi única defensa era vulnerada por esa cosa que tenía encima de mí, güey. Entonces, ¿sabes cuenta que decía yo? Padre Nuestro que estás en los huevos. No mames, ¿por qué dije huevos, güey? Y escuchaba, o sea, sentía la risita así. Ah, güey. Madres, güey. Y me regresaba, güey, y empezaba. Padre Nuestro que estás en los huevos. Santificado sean tu pito. No mames, ¿por qué pito, güey? Pero era algo que no podía controlar yo, güey. Ok. Entonces, regreso así un chingo de veces, güey, hasta que logro hilar uno, güey. ¿Suena buena escena de película de terror eso, eh, güey? Este, logro hilar uno y ya, güey. Uf, hile uno. Y luego, en el siguiente me volvían y puta madre otra vez, y así, ¿no? Y luego ya duró mucho tiempo, no sé cuánto, hasta que logré decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perdí la cuenta. ¿Cuántos hice? Yo sentí que estuve cuatro horas ahí, güey. Y en eso ya que terminé de decir varios, güey, le calé a ver si me podía mover, güey. Entonces, le calo si me podía mover. Pero estaba súper cagado, Bani, güey. O sea, para mí eso duró seis horas, güey. Logro moverme, donde logro moverme con facilidad, güey, despego de mi cama así de pum, güey, y me voy a corro así hacia el cuarto de mi mamá, güey. Entonces, llego al cuarto de mi mamá y la quiero levantar así de mamá, mamá. Me pasó este pedo. Mi mamá era muy sensible ante esas cosas, güey. Entonces, me hizo cagar más, güey. Porque me despierto. O sea, llego con mi mamá y le digo, mamá, mamá, me acaba de pasar algo. Y entonces mi mamá se despierte y me ve, güey, y me das cuenta que está viendo otro cabrón, güey. Me dice, ¿quién eres tú? ¡Niño! ¡Niño, tu madre! ¡Soy yo, mamá! Me empieza a decir, no, sácate la chelá, lárgate de la casa de la madre, güey. ¿Y tú con la máscara de Batman? Pero, mamá, ¡soy Fatman! ¡Me dieron 100 bits en Twitch! No, no, no. ¡Fakman! ¡Fakman! Ah, Fakman. Ok. Este, y, güey, me empiezo así como que a manotear, ¡lárgate! Y la madre, y yo, güey, ¡qué pedo! Total que mi única, lo único que logré hacer, güey, fue acostarme así en el piso, güey. Y ahí me dormí, güey, en el piso al lado de la cama de mi mamá. ¿Y tu mamá se volvió a dormir? No, se volvió a dormir. ¿Hanería igual que hubiera un desconocido? No, se cuenta que como que me vio, vio un güey que no conocía, manoteó y le dice, mamá, soy yo, despierte la madre, ¡ah, chinga tu madre! No te conozco, ¡lárgate! Entonces me inqué yo, así, mamá, soy yo, ¡ah, ah! Me fui acostando, entonces ya me perdí de su visión y ya. Ok. Entonces se durmió, y cuando despide, ya en la mañana, güey, se levanta y me dice, ¿qué es aquí, pendejo? Y yo, mamá, es que en la noche, tú me dijiste que... Güey, yo, ¿para no te dije qué, güey? O sea, no se acordaba haberme dicho ni madre, güey. ¿A chao, verga? No, yo no tenía... O sea, le conté todo el pedo y pues ya nos cagamos y la chingada, güey, vino el padre Jeringas y el padre Cuco, güey. ¡Ah! ¿Sí, sí, sin padre? No, no, nunca hablamos con un padre, pero sí hablé con una tía que está más acá como en ese pedo. Me dijo, mira, hay diferentes energías. Ah, que se dedica a tu tía, güey, ya me dio un chingo de... ¿Está en ese pedo? No, pues mi tía fue judicial, güey. Y entonces... O sea, está en ese pedo de... ¿Judicial de muertos? O sea, le gusta el tema y investiga y... y le mete y todo el pedo, güey. Total que me dice, mira, hay diferentes energías en lugares donde hay muchísimas gentes, hay un chingo de energías bajas de güeyes que están en otros planos, güey, que no se quieren ir al plano que les corresponde y aquí andan valiendo madre. Y entonces, de repente, te los traes, güey, te agarran con la energía bajona, güey, y te los traes y te están ching y chingas, güey. ¿Te los traes de dónde? O sea, se vienen contigo, pues. Pero, o sea, tú, el güey andaba en la Wissache y tú pasas por la Wissache. ¿Habas de cuenta? Estaba yo en un estadio y el güey estaba en el estadio y dijo, oye, pues me voy a ver un gordito esto y nos vamos para acá. Y se pegó. Y se pegó. O sea, eso es como lo afirman ellas. Y entonces llegas tú y tú te duermes más vulnerable y te empiezan a estar jode y jode, güey. Eh... Se ha escuchado mucho el tema de las energías con esas cosas. Me enseñó una técnica, güey, para bloquearme o para blindarme de ese tipo de energías. Un genjutsu. Como un genjutsu. Como un genjutsu. Como un genjutsu. Así es la película de Noche del Demonio en la revista de tal. Este... Un niño y su papá que van al otro lado y tienen una puerta por la que pasan. Ajá. Y allá ven muchos fantasmas y entonces los fantasmas quieren entrar a su cuerpo de vivos. Ok. A su cuerpo de él. A su cuerpo de él. A su cuerpo de él suyo. A su cuerpo de él suyo. Posesión. Posesión. Pues bueno, eso fue el pedo y ya me enseñó y ya pude dormir y ya cada vez me pasó como unas dos, tres veces que sentí como que ahí viene la chingadera. ¿Cómo se llaman? Los de Harry Potter. Los dementores. Como si viene un dementor. Pero eso es chupón, güey. Sí, pues sí. Y estos también. Se acostaba de frente también. Atáscate, perro. No. Dice lo mismo, pero la voy a ir. Aquí te voy a sacar la defensa, mira. Y ya, pues como que aplico es la defensita esa, güey, y listo. ¿Y de qué consistía la defensa? No te puedo decir, güey. ¿Es un secreto? Una técnica de los... De los... Se me dio otro apellido. De los Beltrán. Están hablando por teléfono. Oye, ¿qué te iba a decir, güey? A mí lo que me llama mucho la atención del tema de subirlos subiendo... Que se sube el muerto, güey. Ajá. ¿Por qué? Yo acabo de ver justo un video del tema de que se sube el muerto que trata justo... O támpanos todos, güey. Ahí está. Igual te vale madre, güey. ¿Podemos? 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 Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Rosa? No pasa nada. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Arribu? Sí, falsa alarma. ¿Todo bien? Sí, nos preocupamos, nos preocupamos mucho. Pero bueno, les decía. Ajá. Algo que a mí me llama mucho la atención del tema de subir el muerto. Yo acabo de ver un video que trata de justo la explicación de esto y es algo que tiene muchísimo. O sea, muchísimo tiempo. Ajá. Solo que antes se catalogaba algo de buena suerte. ¿Que se te sube el muerto? Que se te sube el muerto se consideraba algo de buena suerte. Oh, no me puedo mover. Qué afortunado me siento. Ajá. Es que decían que según el hecho de que se te subiera el muerto te daba fortuna y que era como el acto de que te orine un perro y que eso es de buena suerte. O sea, algo así decían las culturas. Te cagó un pájaro. Hay un trasfondo muy, muy grande pero para no caer en detalles lo que a mí me llama la atención es que siempre que se te sube el muerto hay una experiencia paranormal de por medio. O sea, son pocas las personas que dicen oye, no me podía mover y dije chale. Y me dormí. Pues a mí me ha pasado y no pasa nada. ¿A ti te ha pasado? Bueno, me he quedado dormido otra vez o algo así. Pero hay muchísima más gente que te dice de que oye, no, pues es que yo escuché voces es que yo miré esto. Sí, o sea, yo tampoco conozco a nadie síndrome de que ah, pero también yo creo que acude a algo importante. Siempre que hay un un espacio donde hay algo que tu cerebro no entiende tu mismo cerebro busca justificarlo y busca meterle una historia para que esté justificado eso que está pasando. Somos autores y nosotros nosotros yo creo nosotros nos pasa nada más de hecho. Y a mí me ha pasado al revés, güey sin espantarme, ¿no? O sea, de que me despierto pero el cerebro se me sube el vivo. Que me despierto yo y mi cerebro no despierta, güey. Se me subió el vivo, güey. Se llama sonambulismo. No, haz una cuenta. Es en la cruda. Y justo fue en una cruda, güey. ¿Es en serio? Sí, güey, pero fíjate el contexto. Fui a ver a León Larregui desde ahí todo mal, ¿no? Ya habla mucho de ti como persona. Ya venía yo que hay nada más los pinches astros panorámicos y la chica. Entonces venía de ver a León Larregui pues bebí de una manera muy responsable pero muy, ¿no? Y posteriormente ahí fui a otro congal llamado El Poder para el Sol que volví a beber descontroladamente. Tremendo congal. Y llegué a mi casa, güey y me dormí sin evacuar un poco del alcohol que había ingerido. ¿Temeaste? No, no, no. En la mañana, güey me despierto así de como de como de papá preocupado por sus hijos, ¿no? Este, de que ya desayunaron o comieron o qué pedo entonces me desperté y justo, güey tú sabes que el cerebro está dividido en dos hemisferios izquierdo y derecho Haz de cuenta que yo sentía que mi cerebro estaba partido al revés como delantero y trasero y mi parte trasera del cerebro era la que me había dicho despiértate y me senté en la cama incluso me intenté parar pero sentía la mitad frontal dormida, güey entumida así como si te hubieran anestesiado así, güey y no podía abrir los ojos y estaba yo de un error en la Matrix cerraron 404 por todos lados así de se prendían así y hasta el rato así como que ya volví, güey se le subió se le subió el vivo se le subió el vivo, güey se llama parálisis se le subió el vivo, güey no había escuchado eso creo que el siluester Stallone le dio eso, güey ¿neta? creo que sí pero así se quedó algunos a eso le llaman no, no hubo ningún tipo de estupefaciente así wow, qué miedo, güey yo hubiera estado con un madrán de miedo o sea, recuerdo la sensación de estar despierto ojos cerrados mitad del cerebro en tu miedo así un ratillo, güey se pasaba por tu cabeza o sea, estabas o sea, como como despierta, güey como de óralee, vámonos ya, ya, ya sí, güey wow así se me subió el vivo, güey qué locuno, güey no me ha tocado algo escuchar algo así, güey tomen mucho no, no, no no lo hagan tomen un chingo no, no no, no, no hay muchas personas así en doble A así que wow entonces se te subió el vivo se me subió el vivo oficialmente déjanos a escuchar a esa mamada qué increíble un gran un gran aprendizaje se me subió el vivo se me subió el vivo ten cuidado chéquenlo tengan cuidado muchachos muchísimas gracias por ver este podcast es bien importante que ustedes comenten aquí abajo qué les pareció qué teorías conspiranoicas quieren que hablemos eso también está chido es chido que nos den temas porque luego no sabemos qué chingados hablar exactamente pongan acá abajo qué pedo de qué les gustaría hablar si a ustedes se les ha subido el muerto si se les ha subido el vivo no quiero ser el único güey otra cosa a ver nos leemos a mí se me subió un vivo y ahora tengo dos hijas de seis años sí la cantidad de cosas que se te puede subir se te puede subir algo más interesante no pasa nada tú platícanos ahí lo que quieras en los comentarios dale like suscríbete comparte etcétera en las redes sociales de mi querido Peter Ríos y aquí están apareciendo las mías cuchuplaz 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 síganos en todos lados a Diorama también chequen todos los programas que hay de Diorama y bye enlace de nuestras redes en la descripción del video ¿verdad? es cierto enlace sí muy bien bye sí eso me fue el pedo qué bueno que me hizo me fue el pedo